Bienvenidos gente al canal, en esta ocasión nos encontramos nueva vez en un segmento de informaciones Hoy para continuar hablando sobre todo lo que sabemos de Blue Protocol hasta la fecha Ya saben, y no es un misterio, que estoy trayendo una especie de miniserie Que bueno, no vendría siendo una miniserie, porque con lo largo que fue el último capítulo que subí Da perfectamente para hacer una serie en Netflix Eso si es The Gunsters, The Gunsters Y hoy quiero hablar sobre dos puntos sumamente importantes No sin antes aclararle que el juego aún no tiene fecha de lanzamiento Aún no se sabe para cuándo va a salir, pero lo último que se supo Que fue para mediados del 2020, era que el juego se pospuso Y no iba a salir hasta luego de marzo del 2021 O sea, que entre mayo, junio, julio, agosto, incluso hasta septiembre El juego, no sabemos hasta cuándo va a salir, pero puede que ronde entre esas fechas Es lo que se estima, para luego de marzo Puede ser mayo, puede ser junio, dudo que sea abril Pero puede ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre Puede ser, no sabemos, pero dudo mucho que se posponga hasta octubre o noviembre O incluso hasta diciembre del presente año Eso es muy poco probable Pero es lo único que sabemos referente a su lanzamiento Pero hoy quiero hablar de dos puntos El primero, el wall boss, que es algo mucho más fácil de explicar Ya que es un tema referente a una instancia Es una especie de instancia, algo un poquito más sencillo de explicar Es combates, etc. Pero el segundo punto es un poquito más complejo Que es imaging Aquí vamos a ver una especie de ánima Que sirve para upgradear armas Que sirve para subir de nivel tus imaginaciones Upgradear tus imaginaciones Oye, oye, despacio cerebrito O algo un poquito más complejo Pero que lo vamos a ir descruzando Y tratar de explicar de la manera que sea más entendible Así que nada gente Dicho esto, vamos directamente con las explicaciones Que de verdad espero que entiendan todo a la perfección Antes de hablar del wall boss Quiero poner algo bien claro Que me llamó mucho la atención Mientras estaba viendo algunos datos referente a Blue Protocol Y es la forma de ataque que tenemos Aquí no poseemos un sistema de target Que tú seleccionas el objetivo y lo atacas directamente No, aquí poseemos un sistema de puntería O un sistema de puntero Como es en el caso de Tera Que tú tienes tu punto, tu marca en el centro del mapa Sería como ahí Y donde tú te muevas Hacia allá va tu mira Y hacia allá tú atacas Entonces es algo sumamente entretenido Porque le da un poquito más de movilidad al juego No tienes un target específico A mí me gustaba muchísimo Tera No puedo decir que es uno de mis juegos favoritos Pero sí me gustó mucho en sus tiempos Y de verdad que este estilo de combate En el que tú te mueves y esquivas los ataques Y al mismo tiempo te posicionas Para poder atacar correctamente O predices hacia dónde se va a mover el objetivo Me da muy buena espina Porque de verdad Entera a mí me fascinaba O sea, este estilo entera Me gustaba muchísimo Y pues que Blue Protocol lo haya implementado O se haya robado la idea 10 de 10 Está muy bien implementado Pero ya entrando en materia Lo primero de lo que quiero hablar es del World Boss De verdad estoy muy fascinado Con las informaciones que nos han suministrado Referente al mismo En primer lugar quiero hablar sobre el apartado estético De verdad que el World Boss está muy bien pensado Tiene bonitas terminaciones Un muy buen acabado Cuanto estética se abre El Boss se ve súper bien Su movilidad Sus ataques Todo eso Si le sumamos el sistema de combate Que tenemos en Blue Protocol Que es parecido al de Tera Pues vemos que tenemos un combate bastante entretenido En el cual no nos podemos quedar parado en un punto Sino que tenemos que movernos Para buscar los puntos frágiles de este Boss Y de verdad está súper interesante Me ha gustado muchísimo En cuanto a las habilidades Cómo se ve todo esto Cuando luchas contra él Porque la gente de Bandai Nenco En verdad se esmeró en hacer un buen apartado gráfico Y encima de eso también le sumamos El movimiento y los detalles estéticos que tiene el Boss Y en cuanto a estética se habla Se ve todo de maravilla Está muy bien pensado De verdad que Bandai Nenco En esto se esmeró mucho El Boss tiene muy buenos acabados Y encima de eso el combate está súper entretenido Lo segundo de lo que quiero hablar es de las mecánicas del Boss El sistema de acceso en primer lugar Para poder acceder al World Boss Tenemos que ir a un intendente o un NPC Que este es quien nos llevará a luchar contra el World Boss Lo que no sé es cómo será el sistema de alerta He investigado, he buscado, pero no he encontrado Ninguna información referente a cómo será el acceso Si alguien ha jugado a la Beta, ha logrado cambiar su VPN Y entrar a la Beta Y ha luchado contra el World Boss Por favor que me lo diga Porque yo quiero saber de verdad cómo es el acceso Si es que tú recibes un alerta en pantalla Que te dice se ha regenerado el World Boss O si tenemos alguna opción Que nos dice en tantos días o en tantas horas Se va a regenerar el World Boss Esto me gustaría saberlo para uno tenerlo pendiente Es una información bastante importante Pero que no he encontrado información referente al mismo Pero bueno, el asunto es que digamos que es por alerta Te sale un mensaje en la pantalla que dice Se ha regenerado el World Boss O en 15 segundos se regenera el World Boss En tal coordenada Tú vas a ese punto Hablas con el intendente o con el NPC Lo que sea que pongan Y este te lleva a luchar contra el World Boss ¿De qué manera? Es un grupo de 20 jugadores O sea, una raid de 20 jugadores Hablas con el intendente Te dice cuántas personas hay o cuántas personas faltan Tú te unes Pasan los segundos Creo que son un minuto, 90 segundos más o menos No sé si lo van a modificar o lo van a ajustar Para que todos tengan más o menos un lapso de tiempo Y luego te entra a este mapa a luchar contra el World Boss Una vez dentro para luchar contra el World Boss Tienes que enfrentarte a un combate bastante reñido Que tiene incluso oleadas de monstruos El asunto es que estás en combate Viene primero una oleada Matas a la oleada Y te concentras en atacar al World Boss Este World Boss tiene marcas de daño O sea, tiene puntos débiles Esos puntos te salen resaltados en un color Y es donde debes atacar Tiene pequeños puntos al inicio Y la cabeza que siempre es un punto débil Entonces, como ya les había dicho previamente En Blue Protocol contamos con un sistema de combate Parecido al de Tera Que tú apuntas donde quieres atacar Entonces, si eres un melee Tienes un poquito de complicaciones A la hora de atacar a la cabeza Pero si eres un combatiente a distancia Se te hace mucho más fácil Tú poder concentrarte en darle a la cabeza El único personaje que no va a tener complicaciones en esto Para serles sinceros Es el Aegis Fighter Ya que toma mucho agro Y si el Boss se concentra en atacarlo a él Él siempre va a poder pegar en la cabeza Así que el Aegis Fighter Gana un poquito de ventaja aquí Encima de que gana más puntos Por ser tanque Pero bueno El asunto es que tienes que concentrarte En atacar estos puntos débiles O atacar a la cabeza Una vez le inflige cierta cantidad de daño Este como que se debilita O se congela O cae Y pues Ahí tienes que aprovechar para Infligirle mucho más daño Ya que es más vulnerable Luego se le prenden otras partes de la armadura Como que se iluminan Y ya sabes que en esos puntos puedes atacar Y le haces más daño de lo normal Entonces te concentras en atacarlo en estos puntos Ahí viene otra oleada de monstruos Que debes acabar con ella Y así sigue el combate Hasta que tú logras debilitarlo un poco más Este se congela nueva vez Aprovechas Le atacas Le atacas Le atacas Viene otra oleada de monstruos Cuando él vuelve y se levanta Acabas con la oleada de monstruos Y continúas luchando contra el boss Aprovechando todas tus habilidades Para hacerle el mayor daño posible Pero debemos tener en cuenta Que aquí no solamente debemos concentrarlos En hacer daño Debemos concentrarnos también en tanquear En curar Y en mantener la vida De todos y cada uno de los que nos rodean Porque aquí tenemos habilidades curativas En general O sea puedes curar a cualquier persona Porque tienes habilidades ariares El único que no tiene arial Es el Twin Striker Porque este solamente se cura a sí mismo Pero bueno Todo esto te va a acumular puntos Para poder posicionarte Dentro de la raid Que está luchando contra el world boss Pero ya en conclusión El asunto es que vas disminuyendo La vida del world boss Y a medida le vas bajando Más y más Este se va poniendo Más y más débil Va incrementando Sus puntos débiles Para que puedas hacerle más daño Y puedas acabar con él Y pues al final Cuando ya es derrotado Entonces entra lo que es El sistema de puntuación O el sistema de premios Y ya por último Referente al world boss Tenemos lo que es El sistema de puntuación O el sistema de luteo Y esto de verdad Que me llamó mucho la atención Porque está De verdad Sumamente interesante La gente de Bandai Nenco Pensó en todo Porque de aquí Nadie se va triste Y les explico por qué Primero tenemos Un sistema de puntuación Aquí en este boss Todo lo que hagas Influye en tu posición O influye en tu puntuación Y debes luchar Por obtener el primer lugar Por lo menos Para así ganarte Unas cuantas moneditas Del juego El asunto es Que mientras estás luchando Contra el boss Debes preocuparte Por hacer daño Por curar O por tanquear O si eres un X-Fighter En este caso Lo haces todo Tanto tiras curativas areales Como vas haciendo daño Como vas tanqueando Y todo esto Te va acumulando puntos Todo influye Todo lo que hagas Influye En caso del Twin Striker Que tiene un daño Bastante elevado Me imagino Que va a tener Cierta recompensa De daño elevado Porque está haciendo Mucho daño Y todo el daño Que hagas Todo lo que tú hagas Todo Curativas Daño Tanqueo Todo esto Te da puntos Para tú obtener Una mayor bonificación A la hora de acabar Con el World Boss Las bonificaciones Son del siguiente tipo Como ya les había dicho Es una raid De 20 jugadores Dígase 10 y 10 Entonces Todo lo que tú hagas Va a afectar Tu puntuación Y se va a ir Actualizando Periódicamente A medida Tú vayas Haciendo puntos Vayas haciendo daño Vayas curando Vayas tanqueando Entonces tú vas Ganando puntos Y esto te va Posicionando Si tú quedas En primer lugar De 10 jugadores Pues entonces A ti te dan Unas cuantas monedas Creo que actualmente Está en 50 mil Pero no solamente Se queda ahí Sino que si tú eres El primero De 15 de la lista O sea tú eres El que tiene más puntos Que 15 jugadores De la lista Pues entonces Te dan 100 mil monedas Más o menos Algo así es que fluye Cómo se va A tomar este conteo No lo sé Porque tenemos 20 jugadores Y creo que el que esté En el primer lugar De todos Va a tener más puntos Que todos los demás Pero creo que las puntuaciones Van a ser individuales Y luego se va a hacer El conteo Y van a haber algunos Que queden sobre otros Etcétera, etcétera Y así sucesivamente No sé cómo se va a manejar Pero por ahí va El sistema de puntuación El primero de 10 Gana 50 mil monedas Y el primero de 15 Gana Unas 100 mil monedas Hasta ahora está en eso Pero creo que esta información Se encuentra sujeta a cambios Para los que llegaron A acceder a la beta Cambiando su VPN Y todo eso En marzo O en febrero Por ahí Recuérdense que las informaciones De principio de año Del 2020 No son las informaciones Que tenemos En principio de año Del 2021 Todo ha ido cambiando Incluso la gente De Bandai Nenco Ha notificado esto Que todo lo que vieron Al principio No es lo que se está viendo Hoy en día Porque todo se ha ido Implementado Todo se ha ido ajustando Para que se tenga Una mejor experiencia de juego Pero esto no se queda aquí No es como que vas a venir Llorando Diciendo Ah yo no quiero hacer El World Boss Porque siempre sacan Más puntos que yo Y nunca voy a quedar En primer lugar Nunca me van a dar Absolutamente nada No Luego de acabar Con el World Boss Que termina la puntuación Que sale en pantalla Ya quedó fulano En primer lugar Tenga su dinero Etcétera Etcétera Pues entonces aparece Una especie de cofre General El cual cuando lo abren Le entrega un loot Individual a todo el mundo Esto puede contener Materiales de artesanía Almas de monstruos Entre otras cosas Entonces no hay De qué deprimirse Porque todo el mundo Va a salir contento No quedaste en primer lugar Pues te llevas Lo que sale del cofre Y todo el mundo Queda feliz El asunto aquí es que Tienes una razón Para tú ir a hacer El World Boss No tienes por qué Quejarte y decir Ah yo no voy a ir Porque nunca quedo En primer lugar No vaya Y consiga su item Del cofre Lo que si me gusta Es este sistema De puntuación Al principio En el que tú Te esfuerzas Por quedar en primer lugar Ya que El que te den Unas moneditas extra Por quedar en primero Hace que todo el mundo Se esfuerce Por dar Su mejor Ride Para obtener Estas monedas Para quedar en primer lugar Para quedar en primero de 10 Para quedar en primero de 15 Y llevarse estas moneditas Que van a servir Para otras cosas O sea que no hay nadie Que entre De vago A no ser absolutamente nada O sea que todo el mundo Va a entrar Y encima de saber Que hay un cofre Intentará dar su mejor esfuerzo Para llevarse El premio principal Así que yo creo Que la gente de Bandai Nenco Pensó en todo Porque no solamente Te están poniendo el reto De quedar en primer lugar Sino que también Te están premiando Por participar No te vas con las manos vacías Y ya concluyendo Con el tema del World Boss De verdad que me ha gustado Mucho esta implementación Que ha hecho Bandai Nenco Aquí en Blue Protocol Porque de verdad Es muy difícil Cuando tú le dedicas 20 o 30 minutos De tu tiempo A una instancia O algo por el estilo Y al final Te vas sin nada Porque no conseguiste Absolutamente nada Porque todo es por dados O todo es por fortuna Y cuando viene a ver No te sale nada Pero en este caso Bandai ha pensado En que todo el mundo Debería merecer algo Por lo menos Materiales de artesanía Y pues Han puesto este sistema De que tú quedas En primer lugar Y obtienes el premio principal Pero aún así Por participar En el cofre Algo te toca Sea bueno Sea malo Tal vez sea De calidad media Pero te tocan Unos materiales de artesanía Que te pueden servir Para una que otra cosa O te pueden tocar Unas almas Que te sirven Para otras cosas Y así sucesivamente Todo lo que quieran Poner en este cofre Así que yo creo Que esta innovadora Idea del World Boss Que tiene Blue Protocol Está muy bien pensado Digo innovadora Por la métrica de puntuación Y la métrica de premiación Porque lo de World Boss Lo encontramos En múltiples apartados De MMORPG Pero me refiero Es al contenido A la manera En lo que lo han hecho De verdad Que está muy bien pensado Y lo considero Muy innovador Y una manera De mantener A las personas Motivadas En repetir Continuamente Esta instancia Pero ya por último Quiero hablar Referente al Imagin O al Imaging No sé cómo se pronuncia Porque no es una palabra En inglés Sino que es como Un título O un nombre Que se refiere Como a imaginación Algo así Más o menos ¿Qué mamada? Es el mejor nombre De la vida Pero El asunto es Que no sé cómo se pronuncia Si sea Imagin O imagin Pero yo le voy a decir Imagin Porque quiero Y porque puedo Y simplemente le voy a decir Imagin Ustedes quieren decirle Imagin Díganle Imagin Pero yo le voy a decir Imagin El asunto es Que yo sé Que muchos Se van a preguntar ¿Qué rayos Es el Imagin? O el Imagin ¿Qué rayos Es esta cuestión? Pero déjenme decirles Que el Imagin Es una de las cosas Más esenciales O importantes De Blue Protocol Porque tiene Uno de los factores Más primordiales Dentro del juego O sea que Todos lo necesitamos Es algo un poquito Complicado de explicar Pero yo voy a hacer Mi mayor esfuerzo Por explicárselo Porque para eso Está su amigo Doncat Para informarles Y para tratar De explicarles todo Entonces voy a hacer Mi mayor esfuerzo Porque yo sé Que muchos quieren saber ¿Qué rayos es esto? Y tal vez han buscado Informaciones Tal vez se han documentado Pero se han quedado Un poquito aéreos Tratando de entender ¿Qué se puede hacer? Y para qué sirve Pero no se preocupen Que vamos rapidito Con la explicación Pero detallito Por detallito Pero en primera instancia Tenemos que los Imagin O Imagin Son como una especie De ánima Los que jugaron Warcraft 3 Se acuerdan Que los elfos de la noche Tenían como constructores Una especie de ánimas Arcanas Que eran como unas bolitas Que eran como almas Unas bolitas Espíritus Que eran lo que se encargaban De construir todo Y de hacer todo Y de dar la vida A los elfos de la noche ¿Verdad? Pues entonces Los Imagin Son como estas cositas Son como unas esencias Como unas almas Pero que funcionan Más o menos Con la métrica de Pokémon Para que más o menos Vayamos entrando en sintonía ¿Y por qué utilizo De ejemplo Pokémon? Pues es a lo que me acuerda Cuando me pongo a pensar En los Imagin Cuando empiezo a leer Acerca del Imagin Lo que digo es Wow Esto tiene como una métrica De Pokémon El sentido de la imaginación Que tú invocas a Pikachu Ahí y lanza un impactrueno O invocas a Yodut Ahí Y este lanza un golpe bajo O un Machuita No me acuerdo Como era que se llamaba El amarillito este Que era como un sumo Pues ese mismito Aparecía y lanzaba un golpe ¿Entiendes? Más o menos como que Me trae como esos recuerdos De Pokémon Encima ¿Para qué sirve? Que tú tienes que irte A pelear al bosque Para tú conseguir Más almas A matar muchos Ratata O a matar muchos ¿Cómo era que se llamaba? El lobo este No me acuerdo Que aparecía mucho En la Pokémon Zafir O Pokémon Rubí En la Esmeralda De Game Boy Advance Que era como un lobo Ahí No me acuerdo El nombre que tenía Pero prácticamente esto Que tú tienes que irte Al bosque a matar Para tú conseguir Esta especie de ánima Que te van a servir Para distintos usos Como pueden ser Upgradear almas O upgradear imaginaciones Que ya saben Que dentro de las imaginaciones Tenemos Las imaginaciones de ataque Que son un move Que aparece Lanzó un ataque Incrementa las estadísticas básicas O también tenemos Una que es como Una especie de voz Que sale el voz Incrementa dos estadísticas Si no me equivoco Hasta ahora Esa es la información Que tenemos Pero esta información Está sujeta a cambios O sea que al final Puede ser que resulten Teniendo otras funciones Esto es algo Que literalmente No podemos confirmar Ellos mismos dicen Esto es lo que va Pero esto Está sujeto a cambios O sea lo que yo Les estoy diciendo De los Imagine Este último Aquí de los monstruos Está sujeto a cambios Eso puede cambiar Puede variar Pero no es totalmente seguro Porque como estamos En la recta final Puede ser que lo dejen Tal y como les estoy diciendo O puede ser que cambien Una que otra cosa Porque cabe recalcar Las informaciones Que teníamos A principios del 2020 No son las informaciones Que tenemos A principios del 2021 Los que vieron En febrero O en marzo Un requete de informaciones Y se empaparon del tema Ahora en el 2021 Se le puede dar La vuelta a la moneda Recuerden que el juego Se encuentra en desarrollo Y en Closet Beta La Closet Beta Es simplemente Para ellos Analizar Y ver como va todo Y luego empezar A quitar Y a poner Quitar Y a poner Implementar Y quitar O sea Simplemente Es para eso Por eso La beta Beta cerrada Porque por eso Se llama Closet Beta Que es una beta De prueba Para poner Y quitar Para que todos Prueben Y digan No Esto no me gusta Esto está mal Esto está bien Pues quitamos Pues ponemos Por eso era una beta Cerrada Para los japoneses Para los que son De allá Que entienden El lenguaje Que están hablando Pero aparecen Algunos ocurrentes Algunos lucidos Que dicen No Yo voy a cambiar Mi VPN Y me voy a meter A la beta cerrada Para probar el juego Luego de que lo prueban Empiezan entonces A criticar Critican El juego Porque no entienden Absolutamente No dicen No el juego Está mal pensado Hay muchísimas cosas Malas Pues entonces El juego Va a ser un disparate Pero ellos No están entendiendo Lo que están diciendo Los desarrolladores No están entendiendo Nada porque Está en japonés Entonces luego Aparecen a criticar También a los creadores De contenido Que de una forma O otra Tratan de informar Y dar informaciones Buenas Y dicen No Yo jugué a la Closet Beta Y yo sé que eso está mal Porque eso no es así Pero individuo Usted lo jugó Hace cinco meses Hace seis meses No se sabe hace cuánto Pues entonces Deja que las informaciones Nuevas Las que han tirado ahora Sean las que salgan a la luz Entonces quiero aclarar Esto nueva vez Las informaciones Que se dieron al principio O sea A principios del año 2020 Y a mediados del año 2020 No son las que tenemos ahora A principios del 2021 Ok Todo puede ir cambiando Solamente quería aclarar Este punto Para que lo tengamos aquí En nuestra cabecita Super pendiente Y antes de criticar Aprendamos mejor A escuchar Tomar lo bueno Retener lo bueno Y desechar lo malo Entonces ¿Por qué me llama mucho la atención Lo de la imaginación de montura? Pues por lo siguiente Porque nos están confirmando Que vamos a tener monturas Dentro del juego Y eso para mí Es de suma importancia Tal vez no la tengamos Como estamos acostumbrados A verla Pero por lo menos La vamos a tener Hombre No te quejes tanto Vamos a tener las monturas Que al final Es lo importante Tener monturas Entonces ¿Cómo se va a manejar En Blue Protocol El sistema de monturas? Pues por medio De las imaginaciones Tú invocas la montura Apareces montado en ella Entonces tú te diriges Hacia un punto Pero ¿Qué pasa con estas monturas? Que tienen Primero Cooldown Y segundo Tienen duración Tienen una especie de energía Que se va agotando Entonces A medida Tú te vas moviendo O te quedas parado La energía de la montura Va bajando Entonces Tenemos que tener bien pendientes Que cuando vamos A invocar la montura Debemos estar totalmente seguro De hacia dónde Nos vamos a dirigir Porque si sacamos la montura Corremos Y nos paramos En un punto específico Dizque a mirar el mapa Y ver dónde es que vamos La energía va a seguir bajando Y cuando viene a ver Se nos gasta Y pues nos quedamos A piecito Pérez Por un minuto Hasta que se cargue la montura O 30 segundos 24 Cuanto tenga de cooldown Eso no estoy seguro Luego la vuelves Y la invocas Y continúas tu trayecto Así que Mi recomendación es Que setees bien Tu punto O sea Aclares bien Hacia dónde vas Marques Y entonces Te montes en tu montura Y arranques por tu ruta Sin detenerte Entonces un detalle Muy importante Es sobre el upgrade De las monturas Como sabemos Los imagines sirven Para upgradear Las imaginaciones Y las monturas Entran en el renglón Entonces también Se pueden upgradear Me imagino yo Y si la upgradeamos ¿Cuál sería el beneficio? Yo espero Que sea incrementar Su duración O sea Que dure más tiempo Para cansarse O que tenga más energía Así podemos recorrer Mayores distancias Y nada gente Esto es todo Lo que sabemos Hasta ahora Referente al World Boss Y al Imaging Que de verdad Espero que hayan entendido Todo lo que les he explicado Sé que el tema Del Imaging Es un poquito Más complicado Incluso para mí Explicarlo Tuve que darle Muchas vueltas Para decirlo De una manera Que sea entendible Porque hasta para mí Resulta confuso De verdad O sea Resulta un poquito confuso No tenerlo ahí palpable Que tú puedas practicar Que tú puedas experimentar Sino tener que Abstenerte solamente A las informaciones Que se están filtrando Entonces Sé que es un temita Un poquito Más complicado Pero Espero Que hayan entendido todo En cuanto al World Boss Que es un poco más sencillo Y también al Imaging Que ya es un tema Un poquito más complejo Por otra parte Quiero destacar Un tema que pasé Muy superficialmente Y es el del Focus Target Me fascinó esta idea De que en Blue Protocol No se utilice El Focus Target Sino que tú Donde mires Ahí disparas Porque creo que esto Le da un punto al juego Le da una experiencia distinta Hace que tú tengas Mejores mecánicas De movilidad Y a la hora de luchar Contra un Mupo Contra lo que sea Que te toque luchar Si en algún futuro Implementan el PvP Pues vamos a disfrutar Mucho más Los combates Porque el tener Que fijarte A donde atacar Permite que tú falles O que tú puedas esquivar Uno que otro ataque Y nada gente Espero que les haya servido De muchísima ayuda Y hayan podido entender todo Ya saben que me mantengo Constantemente Recopilando informaciones Y todo eso Sobre las novedades Etcétera Referentes a Blue Protocol Para traérselas al canal Pero antes de traerle La parte 3 De todo lo que sabemos Sobre Blue Protocol Hasta la fecha Pienso traerles Un MMORPG Que me enteré Hace un tiempo De su existencia Que de verdad Está sumamente interesante Me llamó muchísimo La atención En cierto sentido Entonces quiero traerles Mi opinión personal Que es lo primero Y segundo Informaciones sobre este juego Para el que le puede interesar Me lo haga saber Y al que no le interese Pues excelente Pero es otro apartado De MMORPG Que este cumple más Con la línea De los MMORPG Pero va a ser Un video informativo Pero al mismo tiempo Con mi opinión personal Porque creo que hay Algunos puntitos Que tenemos que tocar En base a este juego Y yo creo que hay muchos Que ya lo conocen Y desde que vean el título Sabrán que juego es Entonces voy a traérselo En el transcurso De la semana que viene Y de verdad espero Que les interese Y que a algunos Le llame la atención Porque el juego Está en cierto sentido Interesante Pero hay algunos puntos Que hay que tocar Y nada Ese juego se presunta Que saldrá también Para esta fecha Del 2021 Se estuvo hablando De él en el 2020 Pero se habló De que iba a salir Para el 2021 Así que es un material Bastante fresco Así que ya saben Mi gente Si les gustó el video Dejen su like Eso ahí grandote Que yo lo veo Eso solamente cuesta un clip Y suscríbanse al canal Si aún no se han suscrito Para que se mantengan Al tanto de todas Las informaciones Y novedades Sobre este inmenso mundo De los videojuegos En el que nos encontramos De igual manera Recuerden dejar su comentario Para yo saber Si les gustó el video Etcétera, etcétera Que a mí de verdad No me pesa responder Todos y cada uno De los comentarios Eso es un pasatiempo Así que un saludo Pasen buen resto del día Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!